Esta tabla con aumento de salario mensual de 12 dólares con 33 centavos para la industria, 11 dólares con 33 para el comercio, 10 con 54 para la maquila y 5 dólares con 91 para la agrícola ha quedado sobre la mesa del Consejo Superior. No reúnen las condiciones del costo ni siquiera de alimentos, por tanto, ¿qué podría hacer la clase trabajadora con esos ajustes que ni siquiera tienen para poder, digamos, resolver la canasta familiar? La ministra de Trabajo insiste en que hay irregularidades dentro de este organismo que representa al sector privado y laboral. Estas personas yo ya no sé si participan porque tienen un interés económico, porque las personas que están ahí dentro en este momento lo han dicho en medios de comunicación que no representan a nadie y que ya no tienen, además, vínculos laborales. Por lo que Sandra Guevara ve necesario reestructurarlo, no solo porque hay una mala representación, sino porque ya es tiempo de ser renovado, según la ley. La funcionaria descartó que quieran colocar a personas afines al gobierno, tal como lo han anunciado algunos sindicatos. No hay ninguna, digamos, tendencia como ellos lo están expresando. Aquí seguramente, como ellos han tenido monopolizadas las representaciones, por supuesto, ahora que se abre esta posibilidad, podrán pensar que ya no tendrán la misma posibilidad de monopolizar la representación en los entes tripartitos. El Ministerio de Trabajo es el encargado de crear dos comisiones, una de elección de nuevos integrantes y otra que se encargará del escrutinio.